¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guapo! ¡Guapo! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Mejor vamos a estar. Vamos a estar un poquito mejor con el segundo single de la UAD de Pecañón. ¡Bien! 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 ¡Bien Y sobre aquí lo que yo piense, sobre la verdad, si es que hay algo para siempre, ahora ya da igual, bienvenido a la imparente de querer, algo en lo que es, lo puedes creer, en lo pequeño, yo quiero ser otro más pequeño. Que se atreva a ver lo que no debo, que no se en el mundo a libertad, de pequeño, yo quiero ser otro más pequeño. Que se atreva a ver lo que no debo, que no me venga a desayudar. Quiero hacerme petición, para volver, despertarme con su olor, para desayunar y aprender como a sumar uno y uno, tres, o quizá más. Y sobre aquí lo que yo piense, sobre la verdad, si es que hay algo para siempre, ahora ya da igual, bienvenido a la imparente de querer, algo en lo que es, lo puedes creer, en lo pequeño. Y sobre aquí lo que yo piense, sobre la imparente de querer, algo en lo que es, lo puedes creer, algo en lo que es, lo puedes creer, algo en lo que es, lo puedes creer. Lo que yo piense, sobre la imparente de querer, algo en lo que es, lo puedes creer. Lo que yo piense, lo que es, lo que yo piense, lo que es. ¡Papá!